Ha muerto uno de los actores más populares de Alemania, Goethe, George, falleció el pasado 19 de junio, aunque su muerte a los 77 años se comunicó ayer. Aunque en sus seis décadas de trayectoria profesional interpretó muchos papeles, será recordado por la serie Policial Tatort, en la que encarnó al comisario Horst Simansky.